¡No, no, no! ¡Que lo abras! ¡Porfa! ¡No, no! ¡Sí, sí! ¡Ábrelo! ¡No, no! ¡Mira las peores! Hacer una patrilla con todos estos niños para que recojamos los papeles que hay que hacer. Intentar que vaya más gente en bicicleta. No malgastar papeles. Plantar árboles. Regalar la ropa que no nos da a los niños que la necesitan. No estropear las plantas y los árboles de la naturaleza. No tirar papeles al suelo. Hacer cosas recicladas. ¡Vamos a abrir el estuche! ¡Sí! 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 ¡Sí!